...de satélite, hay muchas interferencias, ¿lo ves? ¿Cambio? Recibido, Show. He encontrado a Roach. Parece intacto. Me encanta conocer este cuadro. Vamos al oeste, la base de submarinos. Cambio. Recibido. El resto del equipo está cerca de Ghost, lejos hacia el este. Ya nos regruparemos luego. Dígales que prosigan. Mira qué calidad, ¿no? Sígame y no se ponga a la vista. Mira qué calidad, hermano. Contacto. Patrulla enemiga a 30 metros de frente. Cinco hombres. Fusiles automáticos. Granadas. Un perro indeseable. Perros. Odio los perros. Estos perros rusos son como gatitas comparados con los de Priyad. Paciencia. No hagas estupideces. Viene un convoy. Desaparezca. Que pasen. Gracias, Marvin. Dos de ellos han parado a fumar. Ocúpese de uno y yo del otro. Bien. Bien. Estoy listo. Nos los cargaremos a la vez. Encárguese del perro y del dueño de la izquierda. Fabuloso. No. No. Vamos. Aquí. Soap, estábamos equivocados. Los rusos tienen SAM-móviles. Recibido. ¿Tenemos algún transporte? Estoy en ello, corto. ¡Que vienen! ¡Ajo! ¡Síganme! ¡Más despacio! ¡Sus vehículos no pueden llegar aquí! ¿Qué pasa? Parece que nos andan buscando. ¡家ode Hasta la 14-15-耶 ¡Desde a 14-15- отметirdo! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso … es yетуé ¡Suscríbete joints en Mama, would you recommend lo your best for it? ¡No The Perros. Una patrulla de tres de frente. Fulmínelo si quiere. Usted elige. Muy bien. Saludos, muchachos, los que van llegando. Saludos. Patrulla a las doce. Son muchos. Use un arma con silenciador. Tendremos que eliminarlos a la vez. A por los dos de la derecha. Bien hecho. Otra patrulla de perros. O los mata o pasa de largo. Usted elige. Está batido. Ya te refondo, Santiago. Ya te refondo. Ya te refondo. Ya te refondo. Ya te refondo. Soap, ¿cuál es el estado del apoyo aéreo? Un UAV cargado de misiles se dirige a su posición. Recibido. Esta cresta es perfecta. Roach, tome el control del Drone Predator. Lo derribaron. Lo derribaron. Lo derribaron. El pueblo. Acaban de disparar a nuestro Predator. Soap, necesitamos otro Predator. Roach, saben que estamos aquí. Igual le conviene un arma distinta. Pronto, pronto. Pronto, Santiago. El tren pronto. Pronto. Gracias. Querido le apuros. Slلف. No. Prob Mason Nur, c酒que, te refongo! Cantigkat espera para el camino. ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Entendido! ¡El segundo Predator ya casi está en posición! ¡Aprovechelo! ¡Estas cosas no las regalan! ¡Metro Exus! ¡Buen juego! ¡Buen juego yo! ¡Ojo a las luces parpadeantes! ¡Somos nosotros! Puede ser que lo termine yo. Puede ser que me lo juegue. ¡Eso ha captado su atención! ¡Toda la base está en alerta! ¡Dese prisa! Solo dispone de un par de minutos antes de que el submarino haga inmersión. ¡Nos movemos! ¡No! ¡Blanco a las dos! ¡Vale! ¡Ya lo veo! ¡Misil AGM en línea! ¡Resultado óptimo! ¡Beter destruido! ¡Activando AGM! ¡Esperen! ¡Misil a la base está en alerta! ¡Eso ha captado! ¡Vale! ¡Pare destruido! ¡Aquí está en alerta! ¡Goy a la base está en alerta! ¡Misil AGM en línea! De hielo al pájaro enemigo, buen tío Roach. Ya queda poco. Misiel AGM en línea. Misiel AGM en línea. Misiel AGM en línea. Misiel AGM en línea. Varias bajas confirmadas. Muy bien. ¡Aquí está el agua de ayer! ¡Cómodo! ¡Visil AGM en línea! ¡Renando Jiménez! ¡Fuego, amigo! ¡Fuego, amigo! ¡Fuego, amigo! ¡Misil AGM en línea! Vaya por el submarino. Cobra me del puesto de la puerta Oh, no Oh, shit Oh, shit Oh, shit Aguantá, aguantá, aguantá Aguantá Aguantá, aguantá Ay, Dios Bien, estoy en el submarino Cúbranme, necesito unos minutos Dos camiones por en este Misil AGM en línea Ups Ups, se me sepulteó Shit Activando AGM, esperen Ha caído Activando AGM, esperen Activando AGM, esperen Misil AGM en línea Han caído Uy Contacto al norte En el puerto Junto al submarino Va a flotar, va a flotar, va a flotar el submarino Estos de este Están abriendo las puertas del silo Deseprisa Price me recibe Las puertas del silo Están abiertas Repito Abiertas Mierda 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 Esperen Pais No Tengo un tratamiento de misil nuclear aéreo Tengo un tratamiento de misil nuclear aéreo Hombre Código negro Código negro No pudimos detener el misil nuclear, bro Saludos Darif Hola Jun, hola Jose Pérez Comparte el stream Gracias Darif por compartir Gracias Jose también por compartir Hey Miguel, muchas gracias hermano por compartir también Gracias a todos los que van compartiendo gente, muchas gracias Caballeros, hay un misil apuntando a la costa este Perderemos la Casa Blanca Ya la reconstruimos una vez Y lo haremos de nuevo ¿Bajas? De 30.000 a 50.000 Depende del lugar exacto de la explosión Caerán todos los sistemas General Shepper Nos avisó, debimos hacerle caso No pasaremos a la historia Como los que se quedaron mirando mientras los Estados Unidos mordían el polvo Solo hay un responsable de todo esto Rodrigo Rubin Debe dar la cara Lo que necesite el general Tiene carta blanca Cleiber, José, Rubén, Rodrigo Muchas gracias por compartir muchachos, muchas gracias Muchas gracias muchachos Muchas, muchas gracias Y Miguel Sigan agachados Güey, ya ha caído Último cargador Mello Oh my god bro Me están acorralando SAT-1, aquí control de la estación espacial Houston solicita señal de la cámara de su casco Eh, quieren que mire al lado oscuro de la Tierra Por el horizonte, a unos 15 grados al este de los paneles solares de Estribor Ahí está, recibimos su señal SAT-1 Houston, ¿lo reciben? Afirmativo, la señal de SAT-1 es clara SAT-1, sígale la pista, lo estamos examinando, espere Houston, hoy no tenemos lanzamientos de satélite, ¿verdad? Esperen, puede que tengamos un problema Ay, mire, al misil, al fondo del misil Al fondo del misil Houston, aquí control Oh, jesu madre Uhhh Gdj, ¿no? uh Wow . Ò Ò que coño está pasando esto no me gusta joder bro y ahora que los rusos no superan el número y que hay mierda del cielo estamos jodidos estamos quieto aquí vas a ver ahí fuera está loco mira que destrucción hermano mira que destrucción bro que tranquilidad pero que no me funciona la mira a mi tampoco joder que raro parece que los visores no funcionan ni las comunicaciones no hay ni farolas joder muy bien debemos reagruparnos con quien quiere ahí fuera cabo dun adelante si esta gente la respuesta es tejas soldado que pasa sergio vela ha enviado 75 estrellas muchas gracias sergio y usted donde va avisado a los demás al whisky hotel ya ya lo habéis oído vamos le hice unas pequeñas modificaciones a la calidad del juego gente para que lo mire más claro se mira más claro o todavía sigue viendo muy oscuro si despejado yo cubro la 6 sigue viendo muy oscuro alto si porque esta parte se vea re oscura gente en el juego original sin modificaciones se ve súper bien es que esta parte se ve bien oscura En el juego original sin modificaciones Se ve súper oscura ¿Quieren ver? Gracias, muchas gracias Sergio Saludos Andrés ¿Quieren ver cómo se mira sin los cambios? ¿Quieren ver? Casi se mira sin los cambios Mira Se mira bien oscuro Bien, bien oscuro Ahí está Vámonos Gran diferencia ¿Están muertos? Vale Sala despejada, vamos Ahí está el edificio, Eisenhower Debemos reagruparnos con quien quiere ahí fuera Joder Hay que salir ahí fuera Dunn Busque supervivientes Lo cubrimos Apalmado Silencio Silencio Visualizados tres objetivos Atiro Vamos ¿Y los de dentro? ¿Qué pasa? Yo cubro las seis Vía libre No sé qué es peor, macho Esquivar helicópteros o calarme hasta los huesos con esta lluvia Sí Silencio Creo que veo algo Alto el fuego ¿Son aliados? No sé Alto Cóbrame Alto Díganle, Hasgadel Díganlo ¡Ven afuera Terminale Aquí está Cerça Hasgadel Mayo Cuatro Nos encontramos San El En marcha Vamos Ojo el movimiento Vamos Buena recomendación Santiago La cámara del presidente, miren Carta, gracias por compartir Ala Matías No, eso es para turistas El de verdad debe de ser este Ábralo Sea o no Este sitio es historia Espero que salieran a tiempo No es Excelente Y no es Ahora aquí Buena recomendación Hola Percy, saludos Gracias Roger por compartir hermano Jonathan García, gracias por compartir también Aprovechó estos momentos en silencio Para saludar gente, saludos Matías Saludos a los que van llegando gente Muchas gracias por compartir Saludos Andrés Tirado Bienvenido Julián Juniel Ya, ya cargó Fernando Juan Man, gracias por compartir Fernando Juan Man, comparte el stream Gracias Fernando Minionsat comparte el stream Minionsat, gracias por compartir también Ok, ok Ok, ya he hecho el juego ¿Qué rollo es el juego? Pues vamos al juego Rápido Al Whisky Hotel, venga Parece que la fiesta ha comenzado Recibida Recibida Tengan cuidado Quiero más hombres en el flanco izquierdo Gabriel Ramírez ha enviado 75 estrellas Gracias Gabriel Lo que significa que aún podemos hablar con el control Si la recuperamos Movilicia su pelotón hacia el flanco izquierdo Vamos Ay, qué errorazo cometí ahorita No lo mire Al lado Mauricio Oh, shit Un herido Un herido Atenrote, atenrote Atenrote Ramírez, vamos Qué caos bro Qué caótico hermano Qué caótico No, 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 no Aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Oh, shit Oh, fuck Qué caos bro No se mira nada Hay tantos soldados Que no sé quiénes son aliados Y quiénes no Grave No, cágate Ay Primero uno Msa ¡No! Más 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 Or Ahora sí ya te llegué, papu. Ahora sí ya le llegué, chiquitos. Ahora sí ya le llegué. Uy. Dune, la puerta. Dune, ¿está recibiendo esto? Por eso hay que seguir. ¡A por la puerta! Recibilo. ¡Fuego amigo, fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! esta parte del aeropuerto fue muy atrasa ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tenemos menos de dos minutos! ¡Vamos! ¡Contacto a las cuatro! ¡No lo tengo a tiro! ¡Está fuera de mi línea de visión! Repito, estoy en su zona. Si el régimen de la transmisión se encuentra en una diosa estructura fortificada. ¡Noventa segundos para desplegar armas! ¡Noventa segundos! ¡Hay que seguir! ¡Verdad! ¡Está fuera de mi línea de visión! ¡Noventa segundos para desplegar armas! ¡Suscríbete! ¡Noventa segundos! ¡Ah! ¡Noventa segundos! ¡Noventa segundos! ¡Noventa segundos! ¡Noventa segundos! ¡Destruyendo esa zona! ¡Noventa segundos! ¡Noventa segundos! Juego de contención Un minuto para desplegar armas Un minuto, rápido Listo, en marcha A los tejados, vamos 30 segundos Hay que subir al tejado, ya, vamos Mira, vato, que épico, eh Usen bengalas Señal detectada en el Whisky Hotel Canceler Cancelando desfiegue de armas ¿Cuándo vamos a Moscú? Aún falta, pero estoy seguro De que cuando lleguemos, lo reduciremos a cenizas Sí, cuando llegue el momento, cabo Cuando llegue el momento Cuando llegue el momento, cabo Destrucción en la Casa Blanca, hermano Saludos, Fernando Saludos, Jason Saludos, Beliel Belio, perdón, Belio Bertel Ha sido una semana difícil Hemos sufrido grandes pérdidas Nos recuperaremos Tengo carta blanca Y la usaremos para eliminar a Makarov A pesar de lo que digan No somos salvajes No matamos civiles Somos precisos Un hombre malvado Se oculta entre las sombras Y vamos a sacarlo a la luz Cuando descubramos su rostro Pasaremos a la historia, caballeros Son los últimos refugios seguros Que le quedan a Makarov y los suyos Vamos a tener que estar en dos sitios a la vez Afganistán Imposible No para el 141 Así que nos repartimos matar a Makarov Capitán Price Solicito permiso para tomar el refugio con Rhodes Concedido Sob y yo tomaremos el cementerio en Afganistán Muy bien Cortaremos todas las vías de escape Se acabó Qué raro Juraría que pusimos fin a esta guerra ayer Nos transportamos a Afganistán Saludos a los dos Andrés Y el Bienvenido Hola Tego, buenos días Venga, vamos Ya no es necesario Ya no es necesario Hola Hola Bienvenido Santiago Uy Mina Mi madre Por la izquierda Por la izquierda Emboscada ¡Emboscada! ¡Shit! ¡Veje! ¿Quieren esta zona lista para fuego? ¡Coda el mortero! ¡Contraataque! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otra! ¡Movimiento! ¡Rosy se le va a alcanzar el mortero! ¡Piérdalos en el humo! ¡Venga! ¡Un río! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo he visto! Dos camiones abandonando el edificio objetivo. ¡Que no escapen esos camiones! Disparando a Javelin. Peligro cerca. Javelin, Peligro, fuera de la carretera. ¡Joder, es un camionero! ¡No lo veamos! ¡Déhicos de cohesos neutralizados! No hemos divisado, repito, no hemos divisado a Makarov. Y no ha salido nadie más de la casa. ¡Esos camiones debían ser para despistar! ¡Recibido! ¡Avanzamos hacia la casa! ¡Despejen perímetro! ¡A que no yo! ¡Entren en el refugio y despejen! ¡Venga! ¡Vamos a tocar a posar a que no! ¡Es la ventaja! ¡La ventaja de Gaia Remagic! ¡Que se pueden hacer truquillos para... ...para mejorarlos! ¡Branca de continuación! ¡Con tanto a las 11! ¡Tengo! ¡Blanco a las 11! ¡Es la ventaja de Latin! ¡Venga, vamos! ¡Se mueven! ¡Comedor despejado! Oson, asegúrese de que no salga nadie por la cocina. ¡Recibido! ¡Scarecrow! ¡Infórmeme! ¡Usa de nadie por delante del sótano! ¡Planta superior lista! ¡Recibido planta superior despejada! ¡Road! ¡Acompañe a Scarecrow y busque actividad enemiga en el sótano! ¡Entren y arrasen! ¡Venga! ¡Venga, duro! ¡¡Venga, duro! ¡Plecho, ahora dos! ¡Una asterima, ¡límo! ¡Plecho! Sótano listo Bien, sótano despejado Pelotón, reagrúpense conmigo Vamos a agarrar gente Esker Crow, fotos Recibido Shepard, aquí Ghost Ni rastro de Makarov Repito, ni rastro Capitán Price, ¿ha habido suerte por Afganistán? Hay unos 50 sicarios, pero ni rastro de Makarov Nuestra información podría estar equivocada Su opinión sobre la información va a cambiar Este refugio es una mina de oro Recibido, Ghost Ordena a su equipo recoger todo lo que pueda para el cuaderno de operaciones Nombres, contactos, lugares Estamos en ello, señor Makarov no tendrá a dónde huir Esa es la idea La fuerza de extracción llegará en unos 5 minutos Nos consigue esa información Shepard, corto Roach, acceda al ordenador de Makarov y a transferir Oson, cubra la retaguardia Yo me encargo del frente Voy Fuerza operativa, aquí Price Llegan más hombres de Makarov al cementerio Soap, cúbrame Voy a quitarle la radio a ese tío de ahí para pinchar sus comunicaciones Ghost, vamos a silenciarnos unos minutos Buena suerte en Rusia Corto Roach Aquí están en la preferida El sótano, reaprovisionen mientras puedan Los hombres de Makarov harán lo que haga falta para evitar que nos marchemos con esta información Debemos proteger el DSM hasta transferirlo todo Usen las reservas de armas y coloquen sus claymores si les quedan Posiciones defensivas Listo En posición ¿Qué demonios ha sido eso? Hay una gran concentración de enemigos avanzando hacia el sudeste Han abierto una brecha en el perímetro Intentaré diezmarlos antes de que se acerquen Recomiendo el uso de armas de mira a cambio Recibido Cubran todos los campos al sudeste ¡En marcha! Los tengo Aquí vienen Están en el campo ¡Nueve minutos gente! ¡Granada! ¡Gos! ¡Ha quedado al descubierto! ¡Gos! ¡Movimiento junto a la granada! Equipo RPG se acerca por el oeste ¡Captado! Equipo RPG se acerca por el oeste Helicópteros de ataque acercándose rápido por el noroeste Reminutos Helecópteros enemigos acercándose por el noroeste ¡Hay que cubrir la zona frontal! Voy a las ventanas principales Necesito que alguien coloque minas y cubra la entrada ¡Me ha dado! Roach, use sus claymores en la entrada y vuelva a la casa ¡Gos! ¡El enemigo en marcha! ¡Me da que eres granado! ¡Dándote la opción para el muscánio! ¡Scarilla! ¡Ay, God! ¡Qué da, el granado! ¡Gos! ¡Contacto a la una! ¡El desplazo no tendrá el apoyo de francotirador durante 30 segundos! ¡Esperen! ¡Ay, por favor! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Quita ahí yo! ¡En el éxito! ¡Oh no, oh no, oh no, nononononono! ¡Adiós! ¡Recibido! ¡Intentaré cortarles el paso en los árboles! ¡Coloquen climos! ¡Si vienen! ¡Por el sendero! ¡Al este de la casa! ¡Abatido! ¡Equipo RPG acercándose por el sudoreste! ¡Equipo 1 de francotiradores! ¡Equipo de ataque! ¡Tenemos helicópteros enemigos acercándose por el noroeste y sudeste! ¡Helicópteros en 15 segundos! ¡Recibido! ¡15 segundos! ¡Vamos muchachos! ¡15 segundos! El enemigo al descubrimiento. ¡Franc! ¡Franc! ¡Motivnik de arriba! ¡Ah, yo lo veo! ¡Dos! ¡Contacto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dos! ¡Me delinco a la luz! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Uff! ¡La transferencia ha finalizado! ¡Cubro la vía de entrada principal! ¡Consiga el DSM! ¡Envían más tropas al oeste de la casa! ¡Deben de estar en el baradero! ¡Cubran el oeste! ¡Aquí, Jeper! ¡Casi estamos en la ZA! ¿Cuál es su situación? ¡Vamos a la zona de aterrizaje! ¡Roach, venga! ¡Cúbrate! ¡Dos! ¡Contacto a la una! ¡F용os! ¡Dos! ¡Dos! Fuga, fuga, fuga gente, fuga gente ¡No! ¡Contecto rojo! ¡Pandem 2-1! ¡El ámbito de humo rojo en la línea de árboles! ¡Ataquen a mi señal! ¡No! ¡Recibido! ¡Ya veo el 1-1! ¡A la espera! ¡Pandem 2-1! ¡Ataquen! ¡Recibido! ¡Cuidado! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Aquí Viper 2-6! ¡Esperen a ataque de cohete! ¡Tepare! ¡El 1-1! ¡Arriba de ninguno! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Recibido! ¡Estoy en ello! ¡Voy hacia 2-5-0! ¡No digan en tierra! ¡Atentos a tiradores en termina! ¡Recibido! ¡Los tengo! ¡Tiene DSM! ¡Lo tenemos, señor! ¡Bien! ¡Una cosa menos! ¡No! Zona desinfectada, blancos destruidos ¡Captado! ¡No se detecta movimiento! ¡2-6 a la espera! ¡Ghost! ¡Despota! ¡Aquí Brice! ¡Los hombres de Shepard nos están atacando en el cementerio! ¡Zaub! ¡Defiando al flanco izquierdo! ¡No se fíen de Shepard! ¡Zaub! ¡A comienzo! ¡Nos vemos!